Cocinando con Margarita 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 que un pastel normal y que te alcanza perfecto cuando son 3, 4 personas, porque obvio el mero día a lo mejor hasta repita rebanada, pero después ahí se queda el pastel, entonces sí es muy importante. Y también, por ejemplo, si a la persona no le gustan los pasteles y le gusta el flan, por ejemplo, oye, pues le compro un flan, no, 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 todo tiene que ser frososamente pastel. Ahora he visto que muchas pastelerías están sacando, por ejemplo, tartaletas, están sacando pies. También otra opción que yo les recomiendo, que en lo personal, durante la pandemia lo hice con mi familia, me funcionó perfecto, era comprar 4 postres individuales y de verdad todos comíamos de los 4 postres diferentes y quedábamos muy bien y ya nos sobraba, que eso también… Luego los 4 postrecitos no salen nada baratos tampoco y te cuestan lo mismo que un pastel chico, ¿no? Pero resulta que ya nos sobra pastel, entonces está bien. También otra opción que yo les recomiendo, siempre tengan helado en su refrigerador. Hay muchas heladerías muy buenas, que el helado es artesanal, es muy rico y coticen, porque donde menos se lo esperen, resulta que una bola de helado te cuesta 40 pesos y en ese mismo lugar el medio te cuesta 80, porque quién sabe. Y dices, mejor me compro medio kilo de helado. Y quedó muy bien, porque aparte recuerden que el helado, por ejemplo, puede servir de acompañamiento si compran una tarta de manzana, pueden hacer unas copitas de helado, si tienen alguna manuelada sin azúcar, le pueden agregar un poquito, le pueden agregar alguna… si tienen… ahorita está muy bueno el mango, por ejemplo, unos cubitos de mango, si encuentran buen durazno, de preferencia natural, no de lata. También le pueden agregar unos trocitos de nuez, si encuentran igual lo pueden ustedes elaborar. Crema batida sin azúcar, nada más con un poquito de vainilla. También recuerden que es muy importante cuando vayamos a batir crema batida, que el bowl y el batedor de globo estén perfectamente limpios y yo lo que hago es que los meto media hora antes al congelador. También recuerden que la crema batida hay que agitarla y la meten al congelador igual media hora, que eso es muy importante. Y aún así, fíjense mucho porque luego la crema, que es muy conocida, ya como que no sube también. Entonces, sí tómenlo en cuenta, muchas veces pensamos que somos nosotros o hasta queremos sacar nuestra batidora industrial y la verdad es que luego la crema. Entonces, si tienen también opción de otra marca, adelante. Creo que hay lugares donde ya venden igual la crema que viene en el sifoncito y dice sin azúcar. Esa casi no la encuentran, pero si tienen la fortuna, también nada más es un toquecito. Le pueden poner, por ejemplo, una cereza y ya es un postre. Es una especie de, por ejemplo, peach melva más económico, elaborado en casa. Si hay niños, por ejemplo, le pueden poner un barquillo, como si pueden hacer como un payasito, le ponen chispitas de colores o chochitos o lunetas, por ejemplo, o esas, este, me encantan a mí las chispas de ese chocolate oscuro con chocolate blanco también. Entonces, se trata de pasarla bien en familia, pero siempre cuidando nuestra economía, porque todo lamentablemente ya está cada vez más caro. Y si somos también de familia numerosa o somos de 10 personas, pues sí ya sube mucho el costo. Y también organizarse. En la medida de lo posible, nunca falta que haya alguien que, aunque lo pueda pagar, si le encargamos los refrescos, no los va a traer, ¿verdad? Entonces, decirle, yo te los compro, aquí está el ticket y después me los pagas. Porque eso es que trajiste los refrescos que te encargué. Ah, y no. Si seamos muy cumplidos en eso, si nos comprometemos a llevar algo, de verdad, llévenlo. Me ha pasado que he ido a fiestas que, de verdad, no hay refrescos, porque la persona que los iba a traer nunca llegó. Y nadie acerca un refresco. Entonces, sí tengamos mucho cuidado en eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el vino espumoso. Hay vinos espumosos, de verdad, a buen precio. Entre 200. Los pueden encontrar más baratos, pero ya no es tan buena su calidad. Y, pero siempre fíjense, porque hay promociones. Muchas veces, oye, si compras dos botellas, te regalo una. Siempre cuidemos mucho eso. Ahora, la ventaja, como se los digo, podemos hablar y cotizar. Oye, ¿cuánto cuesta este vino en tres, cuatro lugares? Que eso es algo muy importante. Que podemos cotizar precios. Y, de verdad, donde menos se lo esperen, resulta que el vino va a tener promoción o les va a salir más barato. Entonces, tomémoslo en cuenta. Siempre recomiendo que tengan en su casa, por ejemplo, cacahuates. Las aceitunas son muy económicas. Y las podemos encontrar con ajo, con pimiento morrón, con queso azul como nos gusten, sin hueso. Entonces, siempre tengan, por ejemplo, aceitunas en casa. Siempre les recomiendo que tengan algunos cacahuates. Pueden ser también nueces. Que tengan, por ejemplo, si les gustan las pepitas, si les gustan los arándanos. Hay un, en el mercado, también en la hacienda de autoservicio, hay frutos secos picados con nueces. Por ejemplo, los pueden comprar. O pueden comprar también un poco de fruta seca. Por ejemplo, orejones, que en lo personal me gustan mucho. Y uno mismo arma una tablita de botana que te sale mucho más económica que si la compras. Puedes comprar un paquete de carnes frías, por ejemplo, en una tienda de autoservicio. Algún queso manchego bueno, por ejemplo. Por ejemplo, también pueden comprar, por ejemplo, ate. El ate no es caro. Y de verdad, el ate con queso es un postre delicioso. También, por ejemplo, aquí ya les he recomendado. Estamos empezando por lo dulce y después vamos a ir a lo salado. No se preocupen. También pueden, si tienen la fortuna de conseguir un buen pan de baguette, que ahorita en estas fechas las panaderías lo sacan mucho, pues ya saben, lo cortan en diagonal. De preferencia, si tienen un cuchillo de cierrita, es muy importante porque corta mejor el pan. Lo pueden meter a tostar y ahí les va a dos tips. Lo que pueden hacer, lo pueden meter a tostar con una embarradita de mantequilla o de aceite de oliva, lo que tengan, o de allí, que es el mantequilla clarificada que muchos ya usan. Y le embarran un dientecito de ajo para que le dé mucho sabor y de verdad después les sirve como botanita porque pueden hacer un queso crema con chipotle y un chorrito de jugo de naranja. Lo que hacen en la licuadora es que revuelven tantito chipotle con un chorrito de jugo de naranja y el queso crema o el queso de cabra, insisto, no me meto en su economía, lo que ustedes dispongan o lo que tengan en casa, lo van a dejar a temperatura ambiente y posteriormente le vierten la mezcla y le pueden poner un poquito de ajonjol y tostado, por ejemplo, lo pasamos nada más por el sartén para que suelte sus grasas naturales y queda muy rico y es una botana muy fácil, muy práctica por si les tuvieron que llevar la botana. Si están en casa, pues ya es más fácil porque pueden cortar el pan y ponerlo alrededor y si no, pues compren algunas galletitas o hay unas galletas que son como tostadas cuadraditas también quedan muy bien y ya pueden llevar, por ejemplo, eso. ¿Qué otra cosa pueden...? Yo les recomiendo, si son muy efectos, a preparar botana y que la tengan que llevar, luego batallamos cómo transportarla, ¿no? Porque resulta que ya hice el queso crema y está en un rollito, pero las aceitunas como me las llevo, pero ya como monto, no se preocupen. Yo en lo personal tengo un molde que es botanero, que tiene varias divisiones, pero si no tienen eso, bueno, yo les aconsejo que pueden... Yo lo que hago es que ya llevo todo más o menos montado en una charolita, he cubierto con aluminio o con egapac y obviamente, por ejemplo, las aceitunas que sí son caldositas, pues esas sí las abro hasta llegar al lugar y ya las vacío, ¿no? Que eso es muy importante y ya nada más llegando al lugar, pues terminas de montar. Pero si tienes la fortuna de tener estos moldes que son muy antiguos, que tienen divisiones, pues esos quedan muy bien porque ya lo transportas, ahí mismo te lo llevas y ahí mismo te traes tu molde, ¿no? Que eso es muy importante. También, por ejemplo, se prestan mucho bastoncitos de jícama, de apio, de pepino, de zanahoria, pueden comprar algún aderezo en las tiendas de autoservicio, no se compliquen y si no, si tienen algún chamoy o por ejemplo, con el típico chilito piquín, salecita y limón y queda muy bien. También, por ejemplo, pueden hacer, que ya se los he recomendado mucho en este programa, el gazpacho, que eso hice hoy en mi casa, al rato que llegué me lo como. Es un vasito de fruta típico de Michoacán, que es, el tradicional es mango, jícama, zanahoria, le pueden, perdón, mango, jícama y piña, si quieren le pueden agregar sandía o le pueden agregar pepino, ya es opcional y lo pican finamente, le ponen juguito de naranja, se supone que va por capas, entonces, le pones un chorrito de jugo de naranja, la fruta, luego le pones queso cotija con queso fresco revuelto, porque recuerden que el queso cotija es muy salado, si lo revuelven con queso fresco queda perfecto y le ponen el chilito de selección y otra vez, por capitas si quisiéramos hacer vasitos y al final termina con quesito fresco y el chile piquín o el chamoy o la salsa de picante que ustedes quieran, pero si lo quieren hacer en un contenedor grande, lo hacen lo mismo y yo lo que sugiero, porque nunca falta que sobra, entonces, aunque les gusta mucho y la gente repite, pero sobra, entonces, ponen aparte el queso y ponen aparte el chile para que ya la gente se lo prepare a su gusto y lo único que a mí me va a sobrar es el coctelito, que es con la verdura y la fruta y el juguito de naranja, entonces ya no se me hace feo con el chile y el queso, este en Michoacá le ponen cebolla finamente picada, pero como sé que la mayoría no les gusta la cebolla, por eso omití decirles lo de la cebolla, pero no se vayan porque regresamos a este maravilloso programa Cocinando con Margarita. Quédate sentado para seguir deleitando tus sentidos. chile también la sal se muere ese chocolate con Margarita. Chile No broken promises, without a warning. She stole my heart, Mexico. Mexico. She left a mark on my soul. Viva la vida, my home. She stole my heart, Mexico. 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 She stole my heart, Mexico. Aquella noche que perdimos el control, solo nos conectaba el ritmo y el calor. No, no, no pares, no. Yo fui quien te robó. No, no, el corazón. Esa noche en México. Let's not pretend this way here. It's not a destiny. I wanna spend this night just you and me. I know. Lares suave, que no party. Que me vuelves loca. Lares suave, que no acabe. She stole my heart, Mexico. 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 She left a mark on my soul. Viva la vida, my home. She stole my heart, Mexico. 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 She left a mark on my soul. Viva la vida, my home. She stole my heart, Mexico. 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 She stole my heart, Mexico. Cuentan que en Oaxaca, con agua es hecho con agua. Estamos de regreso, seguimos cocinando. En la fiesta, Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta. Ya saben, si se quieren comunicar conmigo a la cabina, marquen el teléfono 55 84 11 40 85. 55 84 11 40 85. Donde con gusto los saludamos. También aprovecho para mandar un saludo a Antonio Alarcón, que siempre nos escucha, que es gran amigo de este programa. Al profesor Ale, que también siempre nos escucha. A Fer Frutti. Y ya saben, se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, Cocinando con Margarita en Facebook. Y en Instagram, Cocinando, guión bajo, con guión bajo Margarita. Donde con gusto acepto sugerencias para futuros programas. Temas que les gustaría tratar. Porque sin duda, pues la gastronomía es muy amplia. Y hay muchos temas que todavía nos faltan aquí conocer un poco más. Porque recuerden que también yo aprendo en cada programa. Y bueno, estamos hablando de las celebraciones del 10 de mayo. ¿Qué podemos preparar que no afecte tanto nuestra economía? Yo les aconsejo que mejor preparen algo en casa. Porque si acuden a un restaurante y más después de estos tiempos que hemos estado un poquito guardados. Resulta que va a haber muchísima gente. Te mal atienden. Muchos establecen un menú con un determinado precio. Te guste o no. Entonces, sí, tomemos mucho en cuenta eso. Si van a ir a algún lugar, pues tomen sus debidas precauciones. Hablen con anticipación si ese día es reservación o conforme vayan llegando. Porque de esa manera, pues pasamos un mejor día, ¿no? Y no estamos ahí enojados de que, oiga, señorita, a mí me tocaba. ¿Y por qué los paso yo primero? Y demás. También, si son alérgicos a algún alimento, tómenlo en cuenta. Porque también, aunque los restaurantes tienen, se supone que deben de tener cuidado, pues hay días que su carga de trabajo es en demasía. Entonces, también tomen en cuenta eso. A los que van a llevar niños, por favor, yo les aconsejo que no lleven tabletas porque resulta que los niños están en las tabletas en el celular y no conviven con las personas. Si son niños chiquitos y les pueden llevar algún juguete, les pueden llevar, por ejemplo, pueden imprimir de internet alguna hojita con algún dibujo y llevarle unos colorcitos y que lo esté coloreando. Porque también entendemos que a veces los niños se aburren, eso nos queda claro. O alguna, por ejemplo, masita para que esté ahí jugando. Pero sí enseñan a los niños, porque parece que no, desde chiquitos les podemos ir inculcando valores. Que convivan con la familia. Oye, vamos a ver al tío que tienes tiempo de no ver, por favor, no le hagas malas caras, ¿verdad? Pero bueno, después de este breviario cultural, vamos a continuar dándoles tips. Ya les di varios tips de botana que pueden ser como más económicos que si nosotros vamos a una tienda de autoservicio y compramos una charola de quesos y carnes frías que nos va a costar alrededor de 500 pesos, pudiéndola elaborar nosotros, a lo mejor, pues no les voy a decir que se van a gastar 100 pesos, pero sí va a ser algo de calidad, que eso es muy importante, porque ustedes están escogiendo los ingredientes. Ustedes, ustedes están escogiendo el queso que les gusta y también no tengan miedo en preguntar, oiga, ¿tiene algún queso que me recomiende? ¿Mi presupuesto es tal para que me alcaldes? Di verdad, no, no, que no les dé pena eso. Para eso están las personas, para asesorarnos. Con mucho gusto también yo les puedo dar asesorías gastronómicas, doy tours gastronómicos por Mercado de San Juan, o sea, no tengan clases de cocina, por si alguien le quiere regalar una clase de cocina, pues ya lo saben, es excelente opción. Pueden ser vía Zoom, pero de preferencia es presencial con todas las medidas, porque no hay como que les digan, no, se pica así y tienen que hacerle así y esto se lava perfectamente. También otra cosa, nunca falta que quieren volverse chefs por un día, lo cual respeto mucho y aplaudo, pero sí, tengan cuidado, porque luego quieren incendiar la cocina o la dejan toda sucia y resulta que la mamá es la que limpia. Entonces, también tómenlo en cuenta eso. Siempre, recuerden que ya hay muchos tutoriales en internet, por ejemplo, pueden preparar una pasta, siempre fíjense, dependiendo la marca, el proceso de cocción de la pasta. El proceso de cocción no cambia, a lo que me refiero son los minutos, porque hay a lo mejor marcas que te dicen 7 minutos, otras 8 minutos. Entonces, sí, por favor, cuidemos mucho eso. Y también, efectivamente, ya venden mil salsas para espagueti, pero yo les recomiendo que no las usen, porque en mi opinión vienen muy concentradas. Si tienen la fortuna, como yo, de tener un lugar que venden pasta artesanal, igual la salsa, sabes que es casera y que es de jitomate fresco, pues la adquieren. Si no, discúlpenme, mejor lo evitan. Y lo que van a hacer es muy fácil. La pasta que ustedes quieran, ya sea tallarín, fusilli, espagueti, la que ustedes quieran, de verdad, lo que van a hacer es muy sencillo. Ya que la tengan cocida, van a picar finamente ajo y cebolla. Lo van a poner en un sartén con tantito aceite de oliva. Van a freír primero la cebolla, porque recuerden que el ajo se quema muy rápido. Pues posteriormente van a agregar el ajo. Si tienen, por ejemplo, un pimiento morrón, lo pican igual finamente en medias lunas. Le pueden poner, por ejemplo, si tienen arbolitos muy ricos que se llaman brócolis, también se lo pueden agregar. Los brócolis yo les recomiendo que los cosan, dependiendo. No les recomiendo muy cocidos, pero ahora sí que es al gusto de cada quien. Y después, ¿cómo se corta la cocción del brócoli? Bueno, pues se pasan a un bowl con agua, con hielo y de esa manera se corta su cocción y no se siguen cociendo, que eso es muy importante. Todo lo van a revolver perfectamente. Le van a poner su sal, su ajito en polvo, su pimienta y posteriormente van a agregar la pasta y de verdad les queda muy rica con verduras. Si hay alguien vegano por ahí, que ya hay muchos, pues puede comer perfectamente esa pasta. Recuerden que ya se los he recomendado. Por favor, no sean codos la verdad y compren un poquito de queso parmesano fresco, porque cómo cambia la pasta con un quesito parmesano recién rallado y no ese bote feo de calcomanía verde que no, es imitación quesito parmesano. Entonces, por favor, si vale la pena, de repente parece que no es eso y a lo mejor me gasté 50 pesos más, pero me lo estoy comiendo yo, porque también eso es muy importante. Luego gastamos 500 pesos en una ida al cine y no queremos invertir en una buena comida, que es para nosotros. También pueden, si quieren hacer esa misma pasta y con camarones, pues igual, en un sartencito ponen ajito, cebolla, aceite de oliva y que se frían los camarones y se los agregan a la pasta, por ejemplo. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Le pueden agregar un poco de camarones. Recuerden que es muy importante el camarón, comprarlo con nuestra persona de que nos vende el marisco de toda la vida y si no, acudan a una tienda de autoservicio y ahí con mucho gusto los asesoran también o los que tengan la oportunidad de ir al mercado de San Juan, pues por favor vayan. Ahí lo que compren es garantía, te encuentras a chefs, los mismos locatarios te dicen para qué lo quiere, ya se lo doy a ver tus mariposas, si los quiere al mojo de ajo, entonces recuerden que el camarón, con un camarón que me venga mal, nos podemos ir al hospital, entonces es muy importante, yo siempre reviso cada camarón con mucho cuidado, con un cuchillito, hay unos cuchillitos que tienen como una puntita, le abres y le quitas la tripita, eso es muy importante. yo les quito la cáscara, porque a mí no me gusta pelarlo, sé de confesar, pero reconozco que la cáscara le da mucho sabor, entonces si tienen la fortuna, por ejemplo, que se los den en mariposa y los quieren hacer al mojo de ajo, lo que tienen que hacer es igual, o sea que se los den ya abiertos en mariposa, les quitan la tripita y es muy fácil cuando están abiertos en mariposa quitarles la cáscara, que hasta a uno mismo que no le gusta pelarlos es muy fácil, entonces también por ejemplo pueden hacer unos camarones y un arroz blanco, no se compliquen, yo les aconsejo que inviertan, a lo mejor se gastan aproximadamente mil pesos en una arrocera vaporera, pero vale mucho la pena para todos aquellos que no les quede el arroz, no se complican y ahí hacen su arrocito al vapor y con eso pueden hacer mil cosas, porque también si son los amantes de hacer sushi, por ejemplo con ese mismo arroz, bueno ya hice mis camarones al mojo de ajo con mi arroz y no me complico y también por ejemplo pueden hacer con ese mismo arroz, no importa que no sea arroz para sushi, que eso es muy importante, si obviamente de preferencia se recomienda el arroz para sushi, cuando vamos a hacer sushi, el arroz jazmín, cuando se va a hacer arroz frito, pero si no con ese mismo arroz, no quiero que se me complique, oye, ¿dónde consigo el arroz para sushi? ¿dónde consigo el arroz jazmín? que esos sí los encuentran en las tiendas de autoservicio o en tiendas de productos orientales, que hay una en División del Norte y Rio Churubusco pasando, Rio Churubusco, que ahí es el comercial, ¿verdad? ojalá que nos paguen, pero bueno, donde pueden encontrar diversos productos, pero si no, no se compliquen, con el arroz que compramos nosotros, porque recuerden que los mexicanos comemos mucho arroz, que sí rojo, que sí verde, que sí blanco, ay, ya se me antojó con un huevito estrellado, un arroz rojo, con zanahoria y chichero, yo de verdad soy de gustos muy sencillos, pero eso sí que está bien hecho, lo que me van a dar, eso sí, entonces ya tenemos nuestro arroz y si tenemos por ejemplo arroz al vapor, yo les recomiendo que se mojen, siempre trabajen con las manos limpias, recuerden que en la cocina siempre vamos a usar las manos, es como nuestro mejor instrumento, entonces manos limpias, se las mojan un poquito, porque recuerden el arroz tiene almidón, entonces se nos va a pegar en las manos, formamos unas bolitas, después las podemos pasar por el ajonjolilla tostadito, que ya tenemos en el sartén, las pasamos y encima le podemos poner, podemos comprar también salmón ahumado, por ejemplo, le podemos poner una lajita de salmón, podemos hacer igual, bolitas de queso crema con aguacate, y se la podemos meter a la misma bolita de arroz, y encima la lajita de salmón, pero si creemos que no nos va a salir la bolita, nada más la bolita de arroz, le ponemos la lajita de salmón, y la lajita de aguacate, y podemos preparar salsa de soya igual, si no le quieren poner ajonjolilla a la bolita, no se preocupen, le pueden poner salsa de soya con ajonjolilla, un poquito de limón, queda muy rico, y es como una botanita también, y es algo diferente, si no la quisieran hacer de salmón, porque no encuentran, porque es caro, yo les doy varias opciones, no se preocupen, la pueden hacer nada más la bolita de arroz, con una lajita de aguacate y de queso crema, queda bien, podemos hacer una mayonesita, van a comprar, es muy importante, si ya venden mayonesas de aguacate, de chipotle, de mil sabores, pero pues las podemos hacer nosotros, parece que no, y es más barato, pero no se preocupen, no les voy a poner a hacer la mayonesa, compran una mayonesa, que de preferencia son mejores, una marca que es algo de Han, o algo así, o Hei, bueno, y la de empaque de vidrio, no sé por qué, eso me lo recomendó un chef, entonces van a comprar esa, o la que tengan, y en la licuadora, le pueden poner tantito chipotle, muelen chipotle, un chipotle con el caldito, prendiendo el picor de ustedes, o la muelen con aguacate, por ejemplo, y de esa manera, ya tienen su mayonesa de aguacate, o su mayonesa del chipotle, mucho más natural, que la que venden de bote, con mil conservadores, entonces, porque no hay como una, como que ya me vendes, es un guacamole en bote, o sea, eso es algo que hasta la fecha no me cuadra, no lo he comprado, ni lo compraré, de verdad, porque no hay como un guacamolito natural, recién hecho, ¿no? que eso es muy importante, entonces, y le pueden, también, por ejemplo, si han visto la famosa salsa shirasa, que es una salsa oriental, bueno, pues, mayonesa, con tantita salsa shirasa, si quieren, le rebajan, con un poquitito de crema, y de verdad, queda muy rica, y es una mayonesa picosita, y pueden también ocuparla, para sus, por ejemplo, si son también, de los que les gustan, las cosas fritas, por ejemplo, recuerden, que ya venden calamares, congelados, que nada más freímos, es muy importante, cuando vayamos a freír algo, parece que no, usar bastante aceite, porque de esa manera, nuestro producto, no absorbe el aceite, y únicamente, cumple la función, de proceso de cocción, porque si ponemos poquito aceite, ay sí, para que no tenga grasa, pues resulta que todo, ese poquito aceite, ya lo absorbió la milanesa, el nugget, las palomitas de camarón, en lo personal, me encantan las palomitas de camarón, entonces, recuerden que también, las tiendas de autoservicio, ya venden muchas cosas, para facilitarnos la vida, pueden comprar, unas palomitas de pollo, unas palomitas de camarón, y hacen diversos, aderezos, ya les recomendé, el de chipotle, el de aguacate, el de la salsa shirasa, que lo personal, me gusta mucho, ya se me antojaron, unas palomitas de camarón, verdad, aquí todo se nos antoja, porque pues además, aunque venimos bien desayunados, afortunadamente, pues ya es la hora, como que da hambre, entonces por favor, si también ustedes tienen tips, pues compártalos, en mis redes sociales, de eso se trata, de que hagamos comunidad, y que también, yo aprenda de ustedes, porque aunque no lo crean, pues también, hay muchas recetas, a lo mejor a alguien, se le ocurre, no sé, oye, resulta que yo, este, hice guacamole, pero, le puse, le puse, trocitos de chicharrón, muy bueno, que me pude conseguir, a los que tengan la fortuna, conseguir ese, chicharrón, famosísimo, de Monterrey, por favor, díganme, dónde lo compro, el otro día lo probé, y me encantó, entonces, de verdad, también es buena opción, a los que les guste, una botanita mexicana, pueden hacer un guacamole, ya saben, su cilantro, su chile verde, su jitomatito, su cebolla, su aguacate, y, le pueden, poner trocitos, de chicharrón carnosito, queda muy rico, también, o pueden hacer, una salsita verde, ya saben, yo la hago de molcajeta, pero ahora sí, que la pueden hacer, en la licuadora, no se nos preocupen, en un comal, ponen a asar, los tomates verdes, los chiles, la cebolla, y luego lo ponen, en la licuadora, no muy molido, yo les recomiendo, si tienen la fortuna, de tener un molcajeta, o sea, de adorno, pues por favor, lávenlo, y ahí ponen la salsa, y le pueden poner, unos, tiras de queso panel, alrededor, y con tortillas, eso sí, que estén calientes, por favor, ya no les digo, que estén buenas, porque lamentablemente, en la Ciudad de México, no encuentras buenas tortillas, y ya hacen unos taquitos, de guacamole, unos taquitos, de salsita verde, con queso, que otra cosa, les puedo recomendar, que otra cosa, que no sea, también pueden hacer, por ejemplo, si van a, porque muchos son de hacer, comida mexicana, este, pueden hacer, queso Oaxaca, con, lajitas de cebolla, puede ser cebolla morada, para que le den más color, y, eh, unas, eh, ramitas de cilantro, y queda muy bien, como botana con tostaditas, que otra cosa, pueden hacer, pueden hacer, por ejemplo, atún, se las pongo fácil, atún, este, le pican cebollita, le pican chile verde, si no hay, niños, si hay niños, no le ponen chile verde, jitomatito, si tiene alguna, latita de elote, se la ponen, un poco de mayonesa, lo revuelven bien, y en tostaditas, o pueden, si quieren, pueden también hacer una ensalada rusa, que, por ser, ya próximamente vamos a tener alguien que nos hable específicamente de la ensalada rusa, y que aquí en México, nos la, nos comemos una versión muy diferente a la real, que eso es muy importante, entonces, pueden, yo les recomiendo que cuando puedan, usen cosas naturales, entonces, no, picas una zanahoria, coces, eh, unos chícharos, junto con la zanahoria picada, y una papa, y, ya tienes tu ensaladita rusa, y la revuelves con el, con el atún, y con tantita mayonesa, y también ya es una botanita, por ejemplo, y le puedes poner, le puedes picar, eh, lechuga finamente, y ya es una ensaladita, porque muchas veces, ay, es que vamos a comer pozole, o vamos a comer chiladas, pero los niños no comen, y entonces se les complica, ¿no? Y ahí corren a las hamburguesas, ya saben, este, me da cuatro cajitas para niños, no, no se compliquen, de lo mismo que hay, siempre podemos adecuar un menú para los niños, sin gastar extra, por ejemplo, si van a dar mole, pues, dejarles a los niños pollito cocido con arroz, o, o a los niños les dan, eh, sopita con el caldito, el arroz y el pollo, entonces no se compliquen, no se compliquen de verdad, y siempre busquen, también menús que sean accesibles, que sean fáciles de preparar, que a todo mundo les guste, que eso es muy importante, porque resulta que tú te mataste, y fuiste, y te volteaste cada vez, y pagaste con la tarjeta, y no, me da dos kilos de lomo, y lo voy a hacer al, al vino tinto, y, y voy a hacer puré, voy a hacer una pasta, y resulta que a nadie le gusta tu menú, entonces, también, tomemos mucho en cuenta eso, porque, de verdad, como yo lo he dicho, y yo así soy, o sea, lo más sencillo, es, con lo que quedas mejor, si quieren aprender clases de cocina, con mucho gusto se las doy, pero de verdad, no quieran clases express, porque recuerden que, por ejemplo, el lomo, lleva su proceso de cocción, y otra cosa también, que les quiero decir, muchas veces no sabemos, que la, que las carnes, al momento de la cocción, merman, entonces, ay no, es que yo compré uno de un kilo, y ahora ya se volvió de 700, pues sí, entonces, tomen mucho en cuenta eso, y por eso les digo, que no les dé miedo preguntar, en, en donde compran, oye, nunca he comprado lomo, este, cómo me, si me aconsejas comprarlo, cómo lo preparo, cómo lo coso, que eso es muy importante, porque muchas veces, no sabemos ni usar el horno, entonces, aunque tu horno sea nuevo, si nunca lo has usado, sí, con respeto, traes al especialista, y que te lo prenda, porque, no hay como, los especialistas, la verdad, o el mero momento, se están ahí, oye, quien prende el horno, no, pues yo no le sé a tu horno, y luego ahí organizamos un incendio, no, entonces, por favor, tomen mucho en cuenta eso, pueden hacer, por ejemplo, un fondue, que no es muy complicado, y quedas bien, incluso ya, en el súper, venden las cajitas, las pueden comprar, y aparte, yo le pon, ahí mismo, pregunten, qué queso le puede, y entonces, queda mejor, ¿no?, porque, ya le pones, como que otro sabor, con otro queso, a los que ya vienen ahí, dispuestos, que generalmente, es queso suizo, gruyere, entonces, eso es muy importante, pueden también, por ejemplo, igual, ya venden el kit, de la cajita de fondue, de chocolate, pero, no es gran ciencia, disolver chocolate, hay muchos tutoriales, en internet, pueden hacer unas brochetas, de fruta, por ejemplo, con malvavisco, con melón, con fresa, insisto, ahorita está, muy bien el mango, con el plátano dominico, y de verdad, a los que tienen, tengan la fortuna, de tener una fuente, de chocolate, la pueden prender, y es muy divertido, que todo el mundo ahí, mete su palito, de brocheta, este, también pueden hacer, por ejemplo, una actividad, que nunca hayan hecho, por ejemplo, entre todos, hacer pizzas, en muchos lugares, ya te venden, como que la pizza, ya precocida, ya, para que no se me compliquen, pero igual, hacerla, yo la hago en casa, y no es muy complicado, hay muchos tutoriales, en internet, nada más, es muy importante, la levadura, que si la amasen, correctamente, es muy importante, y que la dejen levar, porque por algo, se llama levadura, porque parece que no, de repente resulta que no, es que ya, quiero hacer la pizza, me la quiero comer, no, todo lleva su tiempo, por favor, anticipense, en sus compras, porque hay cosas, que sí podemos tener, con antelación, y que no se van a echar, a perder, sana, este, alguna verdura, por ejemplo, porque recuerden, por ejemplo, la lechuga, si es como más fresca, pero, de ahí en fuera, todo lo podemos tener, la mayoría de las cosas, que eso es muy importante, y también, pues hagamos nuestra lista, oye, ¿sabes qué? Este, vamos a comer a las tres, entonces, a las dos y media, meto el vino a enfriar, por ejemplo, porque recuerden, que los vinos, también eso es muy importante, no todos tenemos, un termómetro de vinos, entonces, igual, preguntemos, en la vina, oye, este vino, ¿cuánto tiempo? y ellos mismos te dicen, los vinos espumosos, generalmente, aproximadamente, son como 20 minutos, entonces, y también, no sé si se sepan este tip, si mojan la botella, luego la meten al congelador, se enfría más rápido, que eso es muy importante, ¿verdad? No se la sabía, ¿verdad? Les digo, aquí van a aprender, entonces, eso es muy importante, también, lo que sí les aconsejo, que compren el mero día, es el bolillo, sin duda, porque, no hay como que sea del día, calientito, pero igual, nunca falta que llegamos, si ya no hay, entonces, por favor, si tienen la posibilidad, pues encárguenlo, con anticipación, pero insisto, siempre que tengan una celebración, hagan las cosas, más sencillas, más fáciles, ahora en muchos lugares, ya venden muchos insumos, entonces, pues también, pero insisto, siempre que no afecte nuestra economía, que eso es muy importante, lo importante, no es lo que estés comiendo, o sea, puedes estar comiendo hasta una torta, una hamburguesa, pero que estés con la persona correcta, y eso vale más, ¿a poco no les ha pasado, que muchas veces están comiendo muy rico, pero, dicen, me gustaría que tal persona estuviera aquí conmigo, ¿no? porque están comiendo solos, a mí me pasa, entonces, no hay como comer acompañado, en familia, recuerden siempre, yo sé que las flores están caras, pero aunque sea un, un ramito pequeño, de verdad, y pónganlo en la mesa, porque eso viste mucho una mesa, unas flores, eso también, ¿cómo se agradece unas flores? Por ejemplo, ahora pues, en la ventaja de las, famosos dispositivos, de que le dispone tal música, y te la pone, entonces, pues, música adecuada, unas flores, y lo que importa es pasarla bien, ¿eh? No se me compliquen, deseo que tengan excelente inicio de semana, nos vemos la siguiente semana, con otro tema de interés, y por favor, síganme en mis redes sociales, Cocinando con Margarita, en Facebook, y en Instagram, Cocinando, guión bajo, con guión bajo Margarita, donde con gusto, acepto sugerencias, para futuros programas, y a los que me han preguntado, que cuándo voy a tener aquí, a mis padrinos, de cuatro años, Irlanda Maya, y Andrés Bonfiglio, quiero decirles que ya pronto, pero, como ustedes comprenderán, pues sí, son, son personas un poco ocupadas, yo me consigo padrinos, de altura, entonces, pero esperemos que ya pronto, estén aquí, con nosotros, en la cabina, muchísimas gracias, y que tengan excelente día, Esto fue, Cocinando con Margarita, me dio mucho gusto, escucharlos, nos vemos la próxima semana, sigan deleitando, sus sentidos.